¿Quién es el Real Madrid? Real Madrid, el equipo de sueños, ¿dónde ha llegado? ¿Cómo pasó eso? Luka que mete, ¡qué balón para Taricón! Lo de Luka Modric es para hacer una elegía, para hacer un poema medieval. Vale, va a Vinicius, que encara a Marquillo, que la saca, ¡gol! Luka Modric again, Benzema again, scores again. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Es el auténtico jugadorazo. Estamos hablando de un futbolista que lo hace todo bien. El balón para Madrid, Vinicius saliéndose de la zona, viene el remate, ¡gol! 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 It's Karim Benzema. Ah, it's a terrific turn from Vinicius who chases away from Diaz and keeps on going… Vinicius… Ohиюy, look was the goal of a Karim Benzema… No! ¡Gol! ¡No! No, no, no! ¡Que valga Karim… y morris eso es un buen gol ¿Estás listo? I'm ready Benzema y smuggle in y Real Madrid to stay alive Carvajar ¡Gol! De Rodrigo Este es el territorio de los milagros Ataca Karim Benzema ¡Gol! The pure white shirts improbably, miraculously, impossibly beyond their dreams, their expectations ¡Gol! ¡Zona de remate! ¡Paradol! ¡Salar! ¡No me lo puedo creer! ¡Impresionante! Vamos a buscar el envío desde ahí ¡Qué buen gol! ¡El Madrid es campeón de Europa! Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid ¡Suscríbete al canal!